Ahí estamos familia, bienvenidos a todos ustedes, les saludo por acá a su socio amigo Alexis Adame, les felicito muchísimo a cada uno de ustedes que está por acá conectados. Quiero mencionarle, en los próximos minutos voy a compartir rápidamente con cada uno de ustedes lo que es la información, lo que es el proyecto, lo que es la oportunidad que está cambiando el estilo de vida de miles y miles de personas a nivel global. Así que préstele muchísima atención en estos momentos, voy a compartir con ustedes lo que es mi pantalla para que usted pueda conocer, pueda venir y conocer lo que es el gran proyecto del cual le estamos hablando. Así que familia, por aquí rápidamente le comparto, mire, tengo un poco más de 15 años que me dedico a lo que es la industria, a desarrollar negocio basado desde casa y realmente hemos estado bien bendecidos por ser parte de esta gran oportunidad que se llama Sija International, la cual la empresa pues está en 70 países en el mundo, se está desarrollando pero en grande en estos 14 años que lleva de existencia y pues obviamente la visión del fundador se está llevando a cabo. El señor Kenneth Brefford, fundador ya de tres grandes compañías a nivel global, realmente le está poniendo el corazón a lo que es este gran proyecto Sija International. ¿Por qué razón? Porque de esta manera puede estar ayudando a tanta gente que tanto lo necesita. Mire, hoy en día mucha gente está perdiendo lo que es su salud por la falta de nutrición y ese es el gran problema. Entonces, nuestra empresa lo que está haciendo precisamente es trayendo las soluciones, dándole la buena nutrición al ser humano. ¿De qué manera? A través de las plantas, a través de los árboles y para esto estamos moviendo obviamente de muchas plantas y muchos árboles, pero principalmente lo que es el árbol moringa, que es el árbol de la vida y de antemano movemos cientos de productos de origen vegetal, ya que eso es lo que nos hace diferentes, que movemos lo orgánico, lo vegano, lo que es la pureza y la calidad y eso nos hace únicos. Por esa razón rápidamente le quiero mencionar que estamos moviendo obviamente más de seis líneas y la primera de ellas, usted aquí lo puede ver en su pantalla, aquí está precisamente lo que es salud y nutrición, principalmente aquí lo que es el producto estrella, lo que es el super mix, que fíjese, usted puede ver este sobrecito, es el super mix que tiene más de cinco libras de hojas de moringa disecadas, molidas y puestas aquí en este sobrecito. Con este sobrecito le podemos reemplazar toda una empresa entera que precisamente esto le ayuda para más de 320 diferentes padecimientos que llegan a causa de la falta de nutrición. Así de que familia, ahí está lo que es el producto estrella, esto es algo que todo ser humano debe estar consumiendo porque esto es lo que es la vida orgánica. Ahora rápidamente tenemos otro de los derivados, precisamente lo que es aquí el té premium, fíjese, el té premium que precisamente es la desintoxicación para su cuerpo, entra en su cuerpo, limpia, desinflama, desintoxica, saca líquidos retenidos, realmente es una limpieza profunda total. Fíjese, un cuerpo bien desintoxicado y un cuerpo bien nutrido, lo que usted va a hacer es alargarle años de vida saludable a su cuerpo. Así de que familia, ahí están los productos principales y pues obviamente estamos moviendo muchos más, sí, tanto lo que es los productos para perder peso, para quemar grasa, la energía para su cuerpo, productos para el corazón, lo que es las barritas de nutrición, lo que es el nuevo té con el CBD, imagínense, el producto para la mentalidad, la proteína para su cuerpo, ahora ya tenemos precisamente lo que es la nueva línea del café orgánico y lo que es las proteínas totalmente vegetales entre muchos productos más familia. Así de que esta es nuestra primera línea salud y nutrición todo orgánico. Luego vamos a ver rápidamente nuestra segunda línea que tiene que ver con todo lo que es el cuidado de la piel. Esto es impresionante porque movemos todo lo que es lo orgánico, desde lo que son cremas, faciales, shampoo, acondicionador, pasta de dientes, desodorantes, jabón de manos, jabón para bañarse, el gel milagroso, infinidad de diferentes productos. Familia, todo orgánico. Esta es nuestra segunda línea y mire, nuestra tercera línea, estamos hablando de lo que es la industria de los aceites esenciales, lo que es la aromaterapia. Fíjese, movemos una línea de cerca de 100 aceites esenciales totalmente orgánicos con grandes beneficios. Los aceites son olidos, son untados y son tomados familia. Así de que esto es lo que es la pureza y la calidad, movemos todo lo que es lo orgánico. Esta es nuestra tercera línea y mire, nuestra cuarta línea es precisamente la industria de lo que son los deportes. Para todas las personas que van a hacer ejercicio, que van al gimnasio, que bailan zumba, que quieren estar en forma, que es lo que requiere el deportista, sí, todo lo que es hidratante, recover, energía, proteína, todo, pero de una manera orgánica. Luego, nuestra quinta línea es precisamente el derivado de la fruta número uno sobre la faz de la tierra, me refiero a lo que es la fruta del mangostín. De ahí es donde se adquiere lo que es el famoso jugo del sango, familia, que tanto está ayudando a la humanidad en más de 200 diferentes padecimientos que llegan a través de lo que es el sistema inmune. Así es de que, familia, esa es nuestra quinta línea. Y mire, nuestra sexta línea, estamos hablando de lo que es el derivado de la planta más famosa sobre la faz de la tierra. Me refiero precisamente a lo que es el aceite del CBD, de donde se está adquiriendo familia y esto le está ayudando tanto a la humanidad en más de 600 diferentes padecimientos. Fíjese, tanto personas que tienen problemas del cerebro, problemas del sistema nervioso, problemas del dolor, todo esto y la gente tiene rápidamente gran beneficio. Así es de que, esta es nuestra sexta línea y mire, los testimonios realmente son increíbles. El 100% de las personas que está usando precisamente nuestros productos tiene así, resultado inmediato. Ahora, ¿cómo una persona se puede afiliar rápidamente a lo que es este gran proyecto? Mire, simple y sencillo. Usted se puede afiliar como cliente o distribuidor. A todo mundo le estamos abriendo su cuenta gratis. Y una de las cosas, familia, que hay paquetes tanto para una persona, una pareja y una familia entera. Aquí, como usted puede ver, mire, el básico, y le voy a hablar rápidamente de los paquetes que ya están armados, donde usted recibe cantidades de producto gratis o también usted puede armar su propio paquete. Mire, aquí está el básico, precio mayorista, 3.30, usted recibe lo que es el doble en valor de producto, pero aparte la empresa le estaría mandando 5 cajas de producto gratis con ese. El mediano es para dos personas, le cuesta 6.60, con ese usted recibe lo que es el doble en valor de producto, más aparte la empresa le está mandando 10 cajas de producto totalmente gratis, familia. Y mire, el paquete grande le cuesta 1.320 dólares, con ese usted recibe lo que es el doble en valor de producto, más aparte la empresa le está mandando 20 cajas de producto totalmente gratis, familia. Así de que elija rápidamente con el cual a usted le gustaría ingresarse. Es una sola vez en la vida que usted hace la compra de uno de estos paquetes, recibe el producto, úselo, y simplemente comience a compartir su testimonio con todo el mundo. Ahora, déjeme le pregunto esto, ¿a quién le gustaría ganarse su producto gratis mes tras mes tras mes tras mes? ¿Se imagina? Fíjese, quiero mencionarle, sí, todo el mundo lo puede hacer. Todo lo que tiene que hacer es simplemente recomiende mínimo a tres personas cada mes, y cada mes usted estaría ganando su producto totalmente gratis. Así de que vámonos rápidamente todos a tomar acción, familia. Ahora, déjeme le menciono, para los que se van a ser distribuidores, aparte de que usted se puede ganar su producto gratis, la empresa le está dando la oportunidad de que agarre su membresía gratis, página gratis, inicio gratis, mantenimiento gratis, y por supuesto, su propia tienda en línea totalmente gratis. Lo que usted está haciendo es, se está convirtiendo en parte de lo que es un gran proyecto de negocios comprobado, donde solamente se hacen tres cosas, ¿sí? Lo primero, como puede ver aquí en su mano izquierda, ponga lo que es su orden. Lo segundo, reciba el producto y úselo. Y lo tercero, comparta y comparte y comparta con la mayor cantidad de gente posible. Fíjense, el trabajo es compartir este video. Asegúrese que toda su gente conocida va y les ponga el video, que ellos vean el video, y así es como ellos van a conocer de lo que es el proyecto. Así de que, rápidamente, vamos a hablar de la repartición del dinero, familia. Préstele mucha atención. Mire, aquí por cada recomendación que usted está haciendo, cliente o distribuidor, usted está ganando bono inmediato y muchas otras más maneras. Ejemplo, si aquí estuviera usted, si usted recomendara, digamos, a María que agarre el paquete básico, usted se gana bono inmediato 62.50. Si recomendara a Juan con el mediano, usted se ganaría 125 dólares. Si recomendara a Pedro con el paquete grande, se ganaría 250 dólares, familia. Imagínense, hasta 250 por cada recomendación. 10 personas que recomiende con el grande, se estaría llevando 2,500 dólares. ¿Y sabe qué? No hay límites de cuánta gente usted quiera recomendar. Ahora, vamos a hablar rápidamente de la siguiente manera, los residuales. Aquí, todo lo que usted tiene que hacer es simplemente va construyendo dos equipos, la izquierda y la derecha, y así va su organización. Cada semana la compañía está pagando los residuales. Si usted estuviera cerrando con 10,000 puntos cada semana, se está llevando 1,000 dólares de residual por semana. Si estuviera cerrando con 100,000 puntos por semana, se está llevando 10,000 dólares de puro residual por semana. ¿Y sabe qué? Si usted para de trabajar, nunca, nunca va a parar de ganar. ¿Se da cuenta? Así que, familia, vamos a ver rápidamente la siguiente manera, el bono de estilo de vida. ¿Qué haría usted con un bono adicional? Imagínese, con ese puede pagar su casa, pagar su auto, se va de vacaciones, se va de compras, lo que usted quiera. Realmente la compañía no le pone limitaciones. Así que, familia, ahí tiene otra oportunidad. Y pues, miren, por último, la empresa, aparte de tantas diferentes maneras, está entregando viajes, cruceros, vacaciones con todo pagado. Tenemos más de 24 posiciones para que usted pueda estar escalando entre más gente esté ayudando. Y también, hágase Elite 40, lo que le recomiendo a todos en general, familia. Elite 40, sí, porque de esa manera usted cada mes estará llevando su producto gratis y aparte está llevando lo que son sus cheques extra que le está pagando la compañía. ¿Qué que me le menciono? Como puede ver, esto es simple y sencillo, ¿sí? Si usted verdaderamente tiene sueños y tiene metas que quiere cumplir este 2020, no hay tiempo que perder. Vámonos a tomar acción, familia. Si está en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, donde quiera que esté, la compañía está pagando en dólares en todas partes en el mundo. Y de antemano le digo, si nosotros lo hemos podido hacer, esto es un hecho que usted lo va a poder hacer. Así que, familia, rápidamente, todos a la acción. Encuentre rápidamente una buena razón por qué hacerlo. Déjeme le pregunto, ¿qué le gustaría lograr este 2020? ¿A quién le gustaría este 2020 eliminar deudas? ¿A quién le gustaría ganar más dinero extra? ¿A quiénes les gustaría ya sea comprar su casa o pagar las que tienes? Imagina. ¿O a quién le gustaría poderse retirar de su empleo? Familia, póngaselo como meta, porque con este proyecto lo va a poder hacer. Realmente está ahí que se lo proponga, se ponga una meta, un plan de trabajo y vámonos a darle. Ahora, ¿a quién le gustaría comprar el auto de sus sueños, pagar la educación de sus hijos, recuperar su tiempo de regreso, o simplemente lo que es la verdadera libertad financiera? Mire, cualquier cosa que usted se proponga, este es el momento. Así es de que, familia, les felicito muchísimo a cada uno de ustedes que está aquí conectado y le quiero mencionar, este es el momento. Hay que tomar acción, ¿sí? Estamos en el mejor momento. Fíjese, arrancó lo que es el 2020, ¿sí? ¿Cómo está con sus metas? ¿Cómo va con su plan de acción? ¿Qué es lo que a usted realmente le gustaría lograr, familia? Y antemano le digo, no hay tiempo que perder. Abraza esta oportunidad, comience a correr con ella, ¿sí? Pégese rápidamente con la persona que le está invitando para que hoy mismo ya lo ponga en el sistema. Y vámonos rápidamente a traer sus primeros tres para que gane sus primeros cheques y ya la próxima semana tiene su dinero. Y aparte, usted recupere tanto su dinero, gana su producto gratis ya para el próximo mes. ¿Se da cuenta? Simple y sencillo. Así es de que, familia, rápidamente contáctese con la persona que le está invitando. Ahora, para los que no tienen alguien que los ha invitado, pues usted dice, yo me invité solo. Ven aquí en la parte de abajo, contáctese con alguno de los distribuidores que están poniendo toda esa información y ahí rápidamente ellos están listos para poderle ayudar. Quiero mencionarle, somos un equipo. Todos estamos trabajando hacia adelante, cada uno por sus sueños, por sus metas. Estamos ayudando a toda nuestra gente, familia. Así que no hay tiempo que perder. Mire, le quiero decir esto. No solamente tenemos un buen producto, tenemos realmente un gran proyecto de negocio. Es una gran oportunidad que le puede cambiar su vida por completo. Pero ¿sabe qué? Tenemos un gran sistema también. Un sistema de capacitación, de autoayuda, a través de libros, a través de audios, que simplemente lo convierten en un profesional porque le ayudan a cambiar lo que es su mentalidad. ¿Se da cuenta, familia? La importancia de poder renovar nuestra mentalidad en este 2020. Eso realmente es fundamental. Así que le felicito porque usted está en el lugar correcto. Yo no sé a lo que usted se dedique ahorita, pero de antemano le digo, usted necesita cuidar la salón. Yo no sé a lo que se dedique, pero un dinero adicional no le va a caer nada mal. Así que imagínese a cuánta gente más usted puede estar ayudando. Familia, tengo que salir rápidamente del aire. Viene la próxima videoconferencia. De antemano les felicito por estar aquí conectados. Y les quiero mencionar, nos vemos en la próxima presentación del día de mañana. Conéctese con toda su gente, que aquí estamos precisamente para poderle estar apoyando. Cuente con todo el apoyo, familia. Vámonos en grande y de antemano, todos los que están en Chicago, todos los que están en New York, este próximo fin de semana vamos, pero con todo, familia. Tremendos eventos. Así que por ahí estaremos compartiendo con todos ustedes, familia. Salgo rápidamente del aire. Bienvenidos a todos. A todos en general les pido, agarra este video y comparta, 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 comparta. Mándelo por todas las plataformas para que allá afuera más gente venga y conozca lo que es este proyecto, familia. Un minuto y estamos de regreso en lo que va a ser la próxima videoconferencia cargada con tremendos testimonios de salud y nutrición, familia. Éxito y bendiciones para todos. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!